El abogado y ex precandidato a la alcaldía de Cali por cambio radical Nicolás Orejuela decidió declinar su candidatura y sumarse a la del empresario Mauriz Armitaz. El abogado caleño manifestó que no se lanzó para contarse que hay que sumar para la mejor opción que tenga Cali que se niega a que la balanza se incline de manera que a Cali le caiga la roya en relación a la alianza de Roy y Angelino. Yo estoy tomando la decisión de sumarme a un proceso de cara a la realidad que nos presenta el panorama electoral. ¿Cuál es la realidad? Que acabamos de hacer partícipes de una alianza entre Roy y Angelino lo que implica que a nosotros no nos puede caer la roya. Y cuando hablo que no nos puede caer la roya es que tenemos que superar el 58% de abstención. La ciudad no puede seguir frustrada, desmotivada y por supuesto alejada de la toma de las decisiones. Lo que queremos es poderlos vincular a este proceso, sumarnos, dar un ejemplo que esto no son procesos individuales, que esto no es un proceso personalísimo, esto es un proceso de ciudad y Cali tiene que reaccionar frente al panorama electoral que se nos avecina. Nosotros no podemos perder el contexto histórico, nosotros no podemos desconocer qué pasaba hace tres años en el país cuando se hizo un debate nacional y casi se pide la interdicción del vicepresidente en ese entonces por sus problemas de salud. Vicepresidente a quien respeto mucho, lo admiro por toda su trayectoria profesional, sin embargo ese acuerdo y esa alianza a la cual ha llegado hoy con Roy Barreras para tener el aval de la U, me preocupa y me preocupa como ciudadano, por eso estoy trabajando en esta campaña. Por su parte el empresario Hermitaz dijo que la única mermelada que tolera es la que se come al desayuno con galletas altinas y que los concejales que lleguen a esta campaña cívica son los que quieren tener a Cali como prioridad, deben querer y respetar a nuestros ciudadanos por encima de todo, puntualizó el empresario quien se emocionó tanto que no pudo contener las lágrimas y lloró al ver que un joven de 35 años, dejando a un lado su aspiración y declinando de su sueño para sumar en esta campaña donde todos quieren creer en Hermitaz Alcalde. Somos una expectativa diferente, creemos que somos capaces de aglutinar a todos los caleños que estén interesados en una Cali mejor. Todo el que esté interesado por trabajar por Cali será bienvenido, nosotros no tenemos alianzas con ningún político, lo que tenemos es acuerdos programáticos por el desarrollo de la ciudad de Cali.